con dos hechos, dos hechos ocurridos en el municipio de Guadalajara, donde dos mujeres son víctimas de violencia. El primer caso se trata de una mujer que discutía con su pareja sentimental y que debido a la calorada discusión, involucró a varios vecinos que acabaron peleándose con este sujeto, provocándole una fuerte golpiza. Y el segundo caso ocurrido en un motel de la colonia Blatos, donde una mujer pues llegó drogada, y fue localizada con múltiples golpes. Estas son las historias. La Fiscalía del Estado investiga dos acontecimientos registrados en el municipio de Guadalajara, en los que dos mujeres fueron víctimas de violencia. El primer caso se registró en la colonia El Saus, sobre las conferencias de la avenida Jaime Torres Bodet y la calle Isla Mintanao. Una mujer se encontraba en una muy acalorada discusión con su pareja sentimental. Dicha pelea llevó incluso a los vecinos de la zona involucrarse y a propinarle una brutal golpiza al hombre, que terminó provocando una importante movilización de autoridades. En un descuido, el hombre de aproximadamente 40 a 45 años de edad subió a su vehículo y huyó del lugar. El segundo acontecimiento tuvo lugar en la avenida Circunvalación Oblatos, al cruce con la calle Francisco Sarabia, correspondientes a la colonia Oblatos, luego de que las autoridades fueron alertadas sobre una mujer de aproximadamente 24 años de edad, quien de manera preliminar, trascendió, se encontraba golpeada y bajo los efectos de algún estupefaciente, el presunto atacante huyó del lugar antes del arribo de policías tapatíos. De acuerdo a lo señalado por la parte afectada, ésta no recordaba cómo es que había ingresado a dicho establecimiento. Autoridades llevaron a cabo las diligencias pertinentes para esclarecer cómo habrían ocurrido los hechos. Para Imagen, Fernando Núñez.